Presentando la onceava gira de difusión masiva internacional en Sonora, México, tenemos desde San Miguel de Orcasitas, Sonora, al director internacional de Movimiento Gnóstico, a Asociación Civil. Maestro, adelante con el lema, con la fuerza gnóstica para toda la comunidad y el mundo. Muy bien, gracias Gustavo. Estamos muy contentos de llegar también a comunidades rurales por acá en el estado de Sonora. Estamos en un lugar que se llama San Miguel de Orcasitas. Habla para ustedes el ingeniero proletino Martínez Contreras, director del Movimiento Gnóstico de Asociación Civil. Estamos precisamente promoviendo nuestro Movimiento Gnóstico en comunidades por acá en el estado de Sonora. Acá precisamente por acá en San Miguel de Orcasitas, que no más adelante, estamos estableciendo un centro de educación para instructores de nuestro Movimiento Gnóstico de Asociación Civil. Hemos encontrado por aquí en San Miguel de Orcasitas personas muy amables, de gran calidad humana, que nos han abierto las puertas para poder promover nuestro Movimiento Gnóstico en las partes artísticas, culturales, psicológicas, etc. Amigos, tenemos eventos a partir del día de mañana, viernes, en una comunidad de aquí, del municipio de San Miguel de Orcasitas, llamada como Pescaira. En Pescaira tenemos un evento a partir de 5 de la tarde para promover la parte artística de nuestro Movimiento Gnóstico y dar a conocer precisamente las bases que establece la cultura de nuestro Movimiento Gnóstico para desconocer a la sociedad. Esta es la base de valores humanos. Después nos soportaremos el día de domingo por aquí en San Miguel de Orcasitas, donde nos encontramos, para un evento también cultural a partir de las 11 de la mañana. Amigos, realmente quiero que ustedes sepan que el Movimiento Gnóstico está presentando no solo en todas las ciudades del mundo, sino también en todas las comunidades donde realmente está el hombre. Nuestro labor es el ver a la humanidad sin distinción y todos los pueblos, comunidades, ciudades, merecen la suma importancia en la escala de conocimiento de nuestro Movimiento Gnóstico. Fíjense amigos, acompáñennos en estos eventos que vamos a realizar por aquí en esta área comunitaria, estos son los rurales por acá que tenemos en Pesquería y aquí en San Miguel de Orcasitas. Hasta aquí mis palabras y esperamos que nos sigan en los siguientes eventos. Recuerden siempre que los hombres que triunfan están en movimiento y no somos Movimiento Gnóstico Civil. Nos vemos. ¡Síganos! ¡Síganos!